Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. A sus 33 años, Radamel Falcao García busca nuevos horizontes tras su paso en las recientes temporadas por el Mónaco. En la actual, el equipo del Principado está luchando por la permanencia en la Ligue 1 y se juega la vida en los encuentros finales frente a la Mienz y al Niza. Independiente de lo que suceda, el colombiano tiene clara su salida a un club que le permita tener continuidad y en el que pueda estar cerca de la élite del fútbol de Europa. La Liga Santander es una vieja conocida para el Tigre tras sus dos campañas en Atlético de Madrid que hicieron que lo catalogaran como el mejor 9 del mundo. Por eso, Falcao evalúa volver a España, pero esta vez con otra camiseta. Marcelino García, director técnico del Valencia, busca una alternativa para el ataque y Radamel es el principal opcionado. ¿Llegará Falcao a Mestalla? Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.